¡Hola, Lleguera! ¡Hostia! ¡Ya no vengan a tomar descanso! ¡Se terminó la paciencia, basta! ¡Ya no podemos un violencia, basta! ¡Chicharich nos he esperanzas, basta! ¡Tenemos una esperanza! El red youthful con un elemento ¡Lleguer ahora en nuestro movimiento! ¡Claramos desde el suelo de nuestro ¡Lleguer ahora en el movimiento! ¡Un movimiento naranja, lo morrén ¡Gracias!